En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te suplico que me ayudes, y si es tu voluntad da mi paciencia, y serena en mi corazón. Gracias por ayudarme a comprender que puedo vencer las dificultades, y que tengo que confiar en mi mismo, y en aquellos que se han mostrado confiables en mi. Te pido que me llenes de fe, que sea una persona de fe, alguien que cree y confía en ti. Yo te busco, porque eres mi Padre, y porque he descubierto que contigo me lleno de felicidad. Amén. Amén.